Hernán Orjuela ¿Qué fue de la vida del mejor presentador de Sábados Felices? Colombia parece una verdadera fábrica de grandes presentadores, desde la época de Fernando González Pacheco, un español que enseñó a los connacionales del oficio, han pasado por la televisión muchos jóvenes que se convirtieron en grandes estrechas. Una de esas figuras es Hernán Orjuela, un presentador colombiano que es recordado por su impecable talento algo que lo llevó a ser uno de los más conocidos famosos de la farándula colombiana. El reconocido presentador del programa humorístico Sábados Felices, Hernán Orjuela, decidió darle otro rumbo a su carrera profesional lejos de Colombia. Han pasado ya muchos años desde que Hernán Orjuela abandonó el programa Sábados Felices y su rumbo fue distante a Caracol y es que el talento de Hernán es enorme, pues no solo es presentador de televisión, también dedicó su vida a ser productor y locutor de radio, lo que sin duda le abre las puertas en cualquier lugar. Pese a que trabajó por largos años en la televisión colombiana, hoy su trabajo es totalmente diferente. El bogotano, que dedicó 35 años de su vida a la televisión colombiana, hoy vive en Estados Unidos, pues reside desde hace varios años en Miami, donde se ha dedicado a crear emisoras juveniles y también a ser speaker coach e incluso profesor universitario, algo que ni el mismo Hernán Orjuela se imaginó en el pasado. Sin embargo, el bogotano de 64 años no ha dejado de lado el mundo del entretenimiento, pues sigue apareciendo en programas como Trendeando de RCN en nuestra tele internacional y también como Hot con algunas entrevistas en las que lo acompaña la ex reina Catalina Robacho. Pese a tener 64 años en la actualidad, se sigue viendo como en aquel tiempo en que presentaba Sábados Felices, sin duda alguna Hernán Orjuela sigue siendo el mejor.